A ver, tienes que ponerte una muda de ropa por años, por años tienes que ponerte una muda de ropa, cubano, tus zapatos ya no dan más, ya no dan más y no te puedes comprar otro par, porque el sueldo no te da, no te da, no te alcanza, no puedes comprarte una muda de ropa porque no te da, no te alcanza, tienes que salir con la misma ropa de años puesta a la calle, o tienes que esperar que alguien te traiga una muda de ropa del extranjero porque no puedes, porque no te alcanza a comprarte la ropa, no te alcanza para la comida, ni de un día, ni de un día te alcanza con el sueldo, y aunque busques, aunque inventes, aunque vendas lo que vendas, no comes bien, no comes bien, la delgadez te está matando, cubano, te está matando. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? No, 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 no vas a seguir con tu conformidad de salir por años con una muda de ropa a la calle con un par de zapatos que no sirven ya que has usado por años de tu vida vas a seguir esperando que el gobierno quiera y decida lo que tú vas a comer al mes eso vas a esperar cubano así de conformista tú eres así, así, ya así de conformista tú eres pero no te conformas para otras cosas no te conformas para maltratar a tu problema no te conformas para golpear a tu hermano no te conformas con eso pero no haces nada para resolver tu problema personal tu problema tu problema tu dignidad yo sé pero tienen que hacer algo tienen que hacer algo y nada más podemos hacerlo nosotros nosotros no esperen no esperen de Estados Unidos los hermanos que nos ayudan que hacen directa que hacen todo para que nosotros abramos los ojos para que nosotros hagamos algo no esperen más nada la libertad está en nosotros vamos a seguir por años con un par de zapatos vamos a seguir por años sin podernos comprar una lavadora ni un refri nuevo vamos a seguir por años de la vida decidiendo lo que el gobierno quiera que comamos y vamos a seguir por años 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 humillados por personas porque no son tantos son pocos el presidente y sus ejecutivos lo que quieren que nosotros vivamos así así hoy te mando lo que a mí me da la gana y vas a comer lo que a mí me da la gana porque a ellos les da la gana mientras ellos viven bien comen bien y sus hijos y sus nietos y sus vinietos también y los tuyos cubanos y los tuyos tu familia que se pone que come la miseria tienen que comerse un plato de arroz con quien sabe que es un trozo boniato que lo he visto que lo he visto yo con estos ojos que tengo aquí lo he visto yo como niños se han tenido que acostar casi sin comer pero no sé que tienen las madres no sé que tienen las madres en la vela no sé que tienen no sé que tienen no sé que tienen yo no sé hasta cuándo el cubano va a seguir así yo no sé cuándo van a abrir los ojos no sé cuándo cuándo porque hay millones de presos de presos por la libertad de nosotros millones yo no sé hasta cuándo cojones el cubano va a seguir aguantando la miseria que hay la miseria que por más negocio que hagas por más digno porque aquí nadie hace nada indigno aquí nadie roba el cubano no roba el cubano vende cantidad y trata de ganarse la vida dignamente mientras ellos te reprimen te mandan a inspectores para que te quiten el dinero para que te descomisen las cosas para que te hagan la vida un yogur para que te hagan la vida un tarco y no puedas defenderte no puedas comer bien pero por otra parte estás tú tú que vives de un sueldo que vives de un sueldo y no te alcanza no te alcanza para comer no te alcanza para ponerte un par de zapatos tienes que pasarte años con un par de zapatos saliendo a la calle o esperando que alguien de Estados Unidos o del exterior te los mande o te los traiga tienes que pasarte por años con un celular porque no puedes comprarte otro o tienes que tratar de encontrar un Yuma para vender tu cuerpo para poder tener algo y darle algo a tus hijos y darle algo a tu familia para tratar de salir huyendo de este país y poder mantener a tu familia aquí eso quieres cubano eso tú quieres para ti eso es lo que tú quieres de verdad yo no sé yo no sé yo no sé qué tienen ustedes en la cabeza yo no sé cubano yo no sé cubano qué tienen en la cabeza porque no puede ser más fácil y coger un Yuma y amar y no eso no 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 hay que luchar no no es por tu dignidad mujer es por por tu dignidad por 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 ti yo no sé yo yo no lo voy a oír con las cosas de este país yo ando yo ando yo no sé oye piensen cubanos piensen el comunismo el comunismo te lleva hasta es un invento el comunismo es un invento para ver cómo te visodean arriba contra ese gobierno que no son tantos son pocos nosotros somos más nosotros somos más más y voy a decir una cosa y voy a decir una cosa para todos los ejecutivos del gobierno para todos para todos hijoputas que están viviendo lo más bien que están viviendo bien mientras que el pueblo está pasando hambre dependiendo de lo que ustedes les den la gana que coman una vez hazme una vez hazme una vez hazme a ver si ustedes comen así a ver si ustedes comen así partida de yo no sé que me mírame a ver si ustedes comen con una vez hazme lo que ustedes nos mandan a nosotros lo que nos mandan a nosotros a ver si ustedes pueden vivir con un salario de 2.500 pesos que no les alcanza a nadie para comprarse un par de zapatos dignos ni para comprarse un teléfono ni para nada en la vida para nada para nadie aquí no vengan a tocarme la puerta aquí no vengan a tocarme la puerta que yo no hablo con nadie yo no hablo con nadie estoy diciendo a todos los ejecutivos de Santa Clara a todos a todos que yo no hablo con nadie conmigo nadie tiene tema de conversación conmigo es política o roba roll o no habla de nada porque yo no entiendo es firme yo no entiendo de la que salió para la calle y hizo lo que hizo no me importa no me importa me importa desde un punto de vista porque no defienden su dignidad hasta ese punto me importa pero no me importa más nada aquí no venga ningún ejecutivo ni me manden ninguna policía para nada que no voy a salir me trozo las venas me las trozo me las trozo porque estoy en pingaia ya no doy más y denle la libertad en Haité denle la libertad en Haité que pasó su cumpleaños presa por gusto injustamente injustamente a Haité no tiene delito no se le ve delito no hay causa a la que es presa por gusto por gusto le dan la libertad le dan la libertad porque ustedes no pueden seguir haciendo ejecutivos ustedes tienen el poder lo que se les da la gana con la gente que protesta con las personas dignas de este país no pueden seguirlo haciendo pero la culpa es el pueblo la culpa es el pueblo porque les da esa oportunidad a ustedes pero sepan ustedes sepan ustedes que yo a mí bastante bastante gente me conocen me van a sacar de sangrada de la casa me van a sacar de sangrada de la casa de sangrada ustedes oyen el ejecutivo y abajo el comunismo y toda la miseria y mierda que ustedes nos tienen metidos aquí ustedes nos tienen metidos aquí abajo el comunismo porque nos tienen muertos porque nos estamos muriendo partida de malas madres no debieron haber nacido la culpa de que ustedes estén ahí nazisistas cochinos asquerosos que están viviendo lo más bien mientras tienen al pueblo humillado pasando hambre y a niños que no tienen que comer la tiene el pueblo la tiene el pueblo tiene eso la culpa el pueblo tiene la culpa de que eso pase pero un día se les va a acabar porque el pueblo se va a cansar se va a cansar de tanta miseria de tanta hambre de tanta humillación no se van a cansar por dignidad se van a cansar por hambre pero se van a cansar cojones se van a cansar indignos los indignos también se cansan también se cansan porque con el hambre no puede nadie no puede nadie se les va a cagar sigan sigan haciendo lo que están haciendo sigan teniendo un pueblo como los tienen porque porque no tendrán los ojos abiertos ellos ellos los cubanos no tienen los ojos abiertos no saben que tienen la posibilidad de salir todos los días con un par de zapatos dignos a la calle no saben que tienen la posibilidad y todos los derechos humanos lo tengan a su favor de comer diario lo que se les dé la gana trabajando y luchando para eso ellos no tienen ellos no saben ellos no saben lo que se merecen por los derechos humanos por los derechos de vivir ellos no saben ellos están cerrados por capacidad pero se cansan pero se cansan se cansan de hambre se cansan porque el hambre el hambre el hambre es terrible y por más entretenidos que los tengan por más entretenidos que los tengan comunistas que están apoyados encima de algo que no existe porque el comunismo no existe ni pinga es un invento un invento que se creó y un sistema capitalista para apoderarse de todo el dinero que tenía la población no me da la gana de explicar no lo voy a decir hasta donde sé no pero ustedes son unos nazis son malos son malos comunistas suelten a Naité suelten a Naité sueltenla sueltenla y ustedes cubanos que están en la calle pasando tremenda hambre tremenda necesidad sin un refrigerador donde guardar por lo menos o guardar el litrico leche que te dan en la tienda lo que a ellos le dan la gana de darte y tú que no tienes dignidad lo dejas porque no te importa ve tú que no tienes una lavadora digna para lavar ve tú que no sabes que vas a comer esta noche porque no tienes dinero para comprar comida tú ve a ver qué haces con el gobierno ve a ver qué haces con el gobierno porque habemos muchos haciendo dentro y fuera del país pero tú estás sentado como si nada pasara en la vida como si nada pasara en la vida abres tu celular y no ves noticia abres tu celular y no ves nada 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 lo único para lo único que existe para ti el celular es para reggaetón ay ya todo el mundo sabe lo demás no me hagan ya 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 hablo muy malo yo soy cubana hablo malo lo llevo en la sangre hablo malo para lo único que quieren el celular es para pornografía porque cuba está lleno de pedófilos hay que acabar con toda esa gente hay que eliminarlo hay que eliminarlo hay que acabar con toda la gente que tú sales por ahí para allá y no puedes hablar con ellos lo mismo hombre que mujer no puedes hablar con ellos porque cuando te pones a hablar con ellos es sexo y chisme hay que acabar con toda esa gente hay que lavarle la cabeza hay que lavarle el cerebro que cambien el formato de su disco duro y ya y ya un besito tengo genio gracias por estar aquí compartan esta pinga estoy encendida hoy estoy encendida hoy estoy contra el comunismo que no puedo si se me para uno aquí no sé qué voy a hacer me van a tener que sacar de sangrar de verdad tengo la cuchilla preparada ahí me van a tener que sacar de sangrar porque yo no voy a dejar que ellos hagan conmigo lo que me den la gana lo que a ellos les den la gana de sangrar me van a sacar de mi casa eso pueden estar convencidos de sangrar me van a sacar un beso amores